¿Qué es la celebración de los antepasados? Bueno, es una celebración que se hace en rememoración a los antepasados. El primero de noviembre se refiere a los niños fallecidos que se consideran que subieron al cielo como angelitos y que evidentemente siempre los chicos salen a pedir cosas por cada una de las casas. Eso es el primero de noviembre. El 2 de noviembre es de los fieles difuntos, que es donde sí se hace todo un ritual, donde mucha gente todavía en muchos lugares de corriente y en otros lugares de la región del nordeste van a compartir su comida con el finado, ¿no es cierto? Es decir, con el deudo, como le dicen, porque es una deuda que se tiene con el alma del antepasado que siempre se espera que ayude en momentos difíciles. Por eso es que estas son antiguas tradiciones que tienen que ver con rememorar la esperanza, la vida en el más allá, alivianar el concepto de la muerte en las personas, establecer un lazos de unión en el grupo familiar y fortalecerlo. Vimos que hoy, por ejemplo, chicos de varios jardines de infantes recorrieron la ciudad. Hay una tradición que es hacer como una serenata también, ¿verdad? Sí, los chicos, por ejemplo, colación, colación, danos la bendición. Colación es el alimento, ¿no es cierto? Y danos la bendición es que al dar la bendición se les reparte. Y si en el caso, por ejemplo, que la familia por ahí, por alguna circunstancia, no tiene nada que darle, entonces se rima. Dice, esta es la casa de las espinas donde viven las mezquinas. O sea, los nenes, y lo que hace que los nenes, los niños, lo que llevan es a temperar situaciones de desesperanza y muchas veces de tristeza a aquellos que han perdido a sus seres queridos.